Quédate, cual es la prisa bebé, si la estamos pasando bien, pichéale y apaga el cel Si te la estás montando, por Facebook llamando, y tú y yo bailar, bebiendo y quemar Deja que la cosa fluya, parate en la tuya, dile que no eres suya, ni que eres mía y regálame Otra noche más, con un par de copas, es que extraño ver como tú me tocas Otra noche más, con un par de tragos, tú que quieres de mí, yo te lo hago Yo te lo hago Y el perfume que te queda en la boca mamita, te lo dije Sonando en vivo Deja que la cosa fluya, parate en la tuya, dile que no eres suya Que ahora eres mía y no te dejaré ir, te quiero otra pa' mí, sígueme perreando baby Regálame Otra noche más, con un par de copas, es que extraño ver como tú me tocas Otra noche más, otra noche más, otra noche más, con un par de tragos Lo que quieres de mí, yo te lo hago Yo te lo hago Sonando en vivo Te lo dije por tu madre Verano 2020 La noche más, otra 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 noche más, otra